conocer resultados de su viaje oficial a Lima. Proyectos para Abancay se van consolidando. También dio un informe sobre el COAR. El alcalde de la Municipalidad de Abancay, Manuel Campos Céspedes, brindó una conferencia de prensa informando a la población sobre los resultados conseguidos en su viaje a la ciudad de Lima para obtener mayor transparencia, ya que la agenda estaba compuesta sobre la situación del Colegio de Alto Rendimiento, COAR, buscar una solución para dar la continuidad a las obras paralizadas, así como también la búsqueda de financiamiento para las diferentes obras que requieren nuestra población. Además de ello, realizó la gestión sobre el magno proyecto de saneamiento básico rural de las 23 comunidades. Respecto al COAR, supo manifestar la visita a las instalaciones del Ministerio de Educación para así entrevistarse con la Coordinadora Nacional del COAR a nivel nacional, licenciada Elena Catacora, quien manifestó que ya el pasado 15 de mayo se cumplió con la fecha para poder recepcionar los expedientes, evaluaciones y propuestas de terrenos de diferentes regiones del país. En consecuencia, se tendrá a bien la visita de una comisión especial los días 20 y 21 de mayo para definir cuál será la sede del COAR en Apurímac. En su estancia en la capital, también visitó la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, reuniéndose con principales funcionarios para tratar el tema del endeudamiento, que oscila en más de 79 millones de nuevos soles. Dejada por la anterior gestión, ante ello se proporcionó al MEF el informe técnico detallado de las obras paralizadas en razón de dicho endeudamiento. Esta visita fue conveniente puesto que se logró la ampliación del desembolso hasta 2016 en más de 19 millones de nuevos soles, para retomar las obras paralizadas que serán esta vez por administración directa, pero además de ello, informó que existen obras con un avance financiero del 92% y con un avance físico del 42%, la misma que tendrá que continuar paralizadas, ya que no cuenta con el sustento legal ni técnico para continuar con dicha obra, porque el desembolso es mayor y la ejecución es menor, las mismas que deberán entrar en arbitraje. Yo quiero empezar este diálogo de información sobre el Colegio de Alto Rendimiento, que es el COA. Nos hemos presentado en el Ministerio de Educación, hemos hablado directamente con la licenciada Elena Catacora, que es coordinadora nacional del COA, y también conversamos con la señora Fiorella Guevara, donde nos ha manifestado que ya tuvieron la ampliación hasta el 15 de mayo para poder hacer la evaluación y recibir los expedientes y las propuestas de terrenos y como también las instituciones que deben implementarse para el funcionamiento temporal del COA en la región de Apurima, donde nos supo manifestar que los días 20 y 21 de mayo estará presente en la ciudad de Abancay esta comisión, a pedido del gobierno regional. También conversamos con la arquitecta Rosa Aguirre, donde hemos tenido un amplio diálogo de información con la responsable de la evaluación técnica de los terrenos que donde debe funcionar el Colegio de Alto Rendimiento. Y nos supo manifestar que todo documento válido para el Ministerio de Educación y principalmente para esta Comisión de Coordinación Nacional del COA, tiene que ser a solicitud del gobierno regional. No ellos, a pedido de los alcaldes distritales o provinciales de la región de Apurima, no ellos no podrían iniciar la evaluación de ningún terreno ni de ningún centro educativo que esté previsto para el funcionamiento temporal. A esto nosotros, preguntando, haciendo las investigaciones, entonces nos ha manifestado que a solicitud del gobierno regional, esta comisión presidida por la arquitecta Rosa Aguirre ya estuvo en la región de Apurima, donde ellos desde la ciudad de Cusco han recibido la disponibilidad de poder transportarlos hasta la ciudad de Abancay y de aquí del gobierno regional han sido desplazados en el mes de marzo a la ciudad de Andahuaytas, principalmente para hacer la evaluación del colegio de los terrenos que solicitaron la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Esto ha sido a pedido del gobierno regional, en donde reunidos aquí en el gobierno regional en el mes de marzo a la llegada de esta comisión, fue acompañada esta comisión por el asesor legal del gobierno regional para que pueda hacer la evaluación correspondiente. Nosotros el día de ayer hemos ingresado este documento, este informe, indicando donde Abancay como eje económico, como lugar estratégico, deba funcionar el centro, el colegio de alto rendimiento. Con este documento presentado en el gobierno regional el día de ayer, se ha elevado y hoy día se ha ingresado al Ministerio de Educación a la Coordinadora Nacional del COA para que ellos puedan también evaluar este informe y puedan considerar que la instalación o la ejecución de este proyecto sea en la capital de la región. También hemos estado en el Ministerio de Economía y Finanzas donde hemos pedido nosotros una reunión prácticamente de emergencia porque de este proyecto del endeudamiento de 79 millones y pico, casi 80 millones de soles que endeuda la Municipalidad Provincial de Abancay al Ministerio de Economía mediante el Banco de la Nación cumplía el contrato, el convenio el 30 de julio. A esto nosotros hemos dado el informe técnico detallado por cada uno de los proyectos actualmente paralizados donde hemos conseguido que la ampliación para el desembolso de este presupuesto que queda para la ejecución de los diferentes proyectos es de 19 millones y pico de soles. Este presupuesto vencía el desembolso el 30 de junio del año 2015 y nosotros con el informe que hemos ingresado al Ministerio de Economía y hemos hecho el sustento de cómo se encuentran estos proyectos actualmente y cómo se ha procedido desde el inicio, desde la elaboración del perfil, el expediente técnico, la licitación y habiendo muchas irregularidades que ya conoce la población, hemos conseguido la ampliación del plazo de desembolso hasta el 30 de junio del 2016. Previa, previo ingreso de los nuevos expedientes por cada uno de los proyectos que nosotros le debemos dar continuidad a estos proyectos. En eso son 11 proyectos que han estado por endeudamiento y solo 5 proyectos han sido aprobados para dar continuidad en los meses siguientes. Los otros proyectos han ingresado en arbitraje porque son proyectos que han sido desembolsados en más del 92% de desembolso y en ejecución están en un promedio del 42%. Y los proyectos que se garantizan la ejecución a partir de las próximas semanas inicios son los parques, tenemos los colegios iniciales, los colegios, los centros educativos iniciales urbanos, tenemos los centros de salud, tanto en la red Centenario y los centros de salud en la red Miquela Bastidas que es en los distritos de Guanipaca y también de Chacoche. Y el otro proyecto es el de Arenas, sobre el proyecto de saneamiento básico rural de las 23 comunidades. Sobre este proyecto, iniciando la gestión, nosotros mediante el área de la OCI, hemos sido informados que existía un expediente técnico que la municipalidad, pero incompleto, del proyecto de las 23 comunidades. Con este proyecto incompleto, que lo tienen aquí, que lo tenemos en mano, se quería licitar este proyecto de 34 millones de soles en el mes de diciembre, lo cual no se hubo la licitación, porque hubo observaciones al expediente técnico que nosotros recepcionamos en esa oportunidad. Donde, haciendo una evaluación a este expediente técnico, encontramos que este expediente técnico no tenía, adolecía y estaba incompleto, no tenía el estudio de suelos, no tenía el estudio de autorización de uso de agua, no tenía el estudio del CIRA, tenía planos incompletos, y con este expediente se pretendía visitar este proyecto. Y las captaciones de ojos de agua no coincidían con los planos que nosotros encontramos en el expediente técnico incompleto. A esto se ha hecho mayor evaluación y se ha hecho el levantamiento georreferencial en cada una de las comunidades. Se ha hecho un trabajo arduo de parte de los técnicos de la municipalidad y también teniendo el apoyo del Colegio de Ingenieros en parte. Lo más grave que se ha encontrado en este expediente técnico es que los presupuestos, los costos están elevados, los gastos generales están elevados, en materiales están elevados, en manos de obra están elevados en un porcentaje del 30%. Con esto no podríamos iniciar la licitación de este proyecto. Entonces, ahora, mediante la actualización y verificación que garantice la ejecución al 100%, hemos podido evaluar a un 70% para poder tener y hemos mejorado la ejecución de este proyecto. En donde teníamos, por ejemplo, en los baños que se iban a instalar, teníamos en un área de 1 por 2. Ahora, con esta sobrevaluación y haciendo un porrateo en cada uno de los rubros, nosotros se ha de tener un baño completo en un área ya de 2.88 metros cuadrados. Antes estaban considerados como puertas de calamina, ahora se está considerando como puertas de madera. Las paredes anteriormente estaban consideradas en tarrajeo, ahora nosotros estamos considerando con enchapados, con mayóricas. Los muros eran simples en cada uno de la ejecución de estos baños. Ahora los muros serán con estructura de columnas. El otro punto que nosotros también hemos solicitado al Ministerio de Vivienda sobre los proyectos en convenio de pistas y veredas, que ha sido en más de 7 proyectos y que los 7 proyectos tienen problemas con el Ministerio de Vivienda. Y solo hemos podido recuperar que dos proyectos puedan tener continuidad, pero en un porcentaje que hay un proyecto, el proyecto principal es este proyecto de Miraflores, San Agustín, Santa Teresa, Rosita y Bellavista Alta, donde este proyecto todavía tiene un presupuesto de 1.800.000 para poder dar continuidad. Y está en una ejecución del 22%. Y con este presupuesto tendremos que, con el corte presupuestal y con el nuevo expediente técnico, se va a tener una adenda con el Ministerio de Vivienda para poder, ya no hacer por contrata directa, sino que hacer por administración directa para poder cumplir. Y también aquí necesitamos un presupuesto adicional para cumplir con las metas establecidas de este proyecto, que necesitamos nosotros garantizar que se cumpla al 100% este proyecto. Idéntico al otro proyecto de Bonavi, Hilbert Urbiol, el Señor de los Milagros, ahí tenemos un saldo de 387.000 soles, nada más. Y una ejecución del proyecto que está en un 28% de ejecución. Y donde necesitamos un presupuesto adicional a esto, es responsabilidad de la unidad ejecutora, que es la municipalidad, y nosotros tener una adenda y este compromiso de poder culminar con esta obra. En las próximas semanas se estarán retomando las obras de los parques, las instituciones educativas iniciales y las redes de salud, puesto que se ha programado que en el plazo de tres meses en adelante se concluirá con dichas obras con el remanente del presupuesto. En cuanto al saneamiento básico rural de las 23 comunidades, el burgomaestre Edil supo manifestar que a través de la Oficina de Control Interno, OSI, dio a conocer que este proyecto no contaba con la documentación correcta, porque no tenía estudio de suelos, no tenía autorización del uso de agua, planos incompletos, no se contaba con el estudio del CIRA, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, y así se pretendía licitar este proyecto con 34 millones de nuevos soles, la cual hubiese tenido serios problemas en su ejecución, puesto que también se pudo identificar que el costo de los materiales para el proyecto estaban sobrevalorados. Tras un arduo trabajo, ahora se cuenta con los documentos suficientes para que esta obra se haga realidad, bajo normas técnicas que contribuyan a un proyecto de calidad. El proceso de licitación se estará convocando próximamente para beneplácito de los beneficiarios. En cuanto al proyecto de pistas y veredas de los siete proyectos, se recuperó la continuidad de dos planes por ser los más factibles. Ante ellos, se busca una adenda para poder finalizar las obras restantes, en pro del bienestar de nuestra población.